Es una forma diferente de vivir el fútbol, uno como mexicano siempre estamos etiquetados que el jugador mexicano no sale, el jugador mexicano está muy cómodo en una zona de confort en su país, yo tomé ese reto ya en una etapa final de mi carrera, pero creo que tenía la espinita, siempre tuve la espinita de salir, en realidad hay pocas posibilidades para el futbolista mexicano, el fútbol mexicano está catalogado como uno de los mejores pagados, uno de los mejores del mundo y eso creo que pone una barrera para el mexicano en el extranjero, en mi caso creo que fue una inquietud personal y bueno, muchos técnicos que tuve aquí en México estaban allá en Argentina y fue por medio de ellos que tuve la posibilidad de ir para allá. El fútbol argentino tiene obviamente un prestigio y ese prestigio lo llevan todos muy bien tatuado en sus actitudes, en sus comportamientos, los jugadores son un poquito más profesionales, pero creo que aquí en México tenemos mucha calidad en todos los aspectos. El Atlante es mi tendón de Aquiles, es un equipo que me dio la oportunidad, siempre desde niño seguía el Atlante por mi padre y hoy que lo vemos en ascenso con gente nueva tratando de ascender, pues deseándole siempre la mayor de las suertes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!